Hola amigos, estamos de vuelta en esta muy interesante conversación con Claudia Obadilla. Claudia, bueno, tú eres directora de organizaciones científicas, estás pensando en distintas organizaciones científicas. Me gustaría que nos pudieras contar esta área tuya y de cómo estás viendo el futuro y esta transformación y cómo nosotros estamos o no insertándonos en él. Sí, bueno, la razón, yo no tengo una trayectoria científica, pero la razón de haber incursionado en el mundo científico y tecnológico, voy a hacer la incorporación de la tecnología también, tiene que ver que no entender hoy día cuáles son las grandes transformaciones científicas y tecnológicas hacen, desde mi punto de vista, muy difícil poder ejercer la labor de un director para realmente poder dar el consejo que la compañía necesita. Porque hoy día la gran transformación que está sufriendo el mundo, aparte de esta globalización y este cambio en la naturaleza, que hemos llamado cambio climático, es la transformación científica y tecnológica. biotecnología, edición genética, criptomonedas, internet de las cosas, big data, blockchain, todo lo que estamos viendo que está transformando el mundo de la empresa, el mundo de los negocios y la economía, tiene que ver hoy día con transformaciones científicas o tecnológicas, principalmente tecnológicas y ahí fue mi interés y bueno, la vida me puso, por fortuna, en muchas ocasiones en contacto con el mundo científico, primero con los astrónomos, Chile es un país líder hoy día en infraestructura y en inversiones de astronomía a nivel global. Bueno, el Observatorio de ALMA, tú lo conoces muy bien. A mí lo conozco re bien. Y puedes contarnos un poquito de eso también. Y tenemos ejemplos como el Observatorio de Astronomía ALMA, que es uno de los más importantes a nivel global y que ha estado siendo parte de los grandes descubrimientos que hemos escuchado o colaborativo directamente desde el observatorio, y ha posicionado a Chile. Hoy día Chile es conocido a nivel global, y si tú miras las noticias fuera de Chile, siempre hay uno en alguno de los periódicos más relevantes del mundo que hace alusión a los descubrimientos que se están haciendo en la astronomía en nuestro país. Y uno de los temas también de futuro nuestro, y que tú también conoces muy bien, tiene que ver con cómo se está desarrollando la materia energética hacia el futuro y cómo las energías renovables. Chile también está siendo muy conocido en el mundo por cómo está incorporando las nuevas energías renovables, las centrales fotovoltaicas, y básicamente tenemos una oportunidad tremenda, tenemos un sol maravilloso en el norte, muy despejado, tenemos el litio en el norte. Chile puede ser el tema de la electromovilidad y pasarnos a la electromovilidad, que es medioambientalmente tan saludable y cumple los requisitos. Ahí hay un tema tremendo de futuro Chile, y no sé si lo estamos abordando suficientemente. Yo creo que sí lo estamos abordando. La transformación que ha tenido ese sector ha sido una revolución, la revolución energética en todos los ámbitos, desde la generación, distribución, transmisión, estamos todavía hablando de los nuevos cambios que vienen, y claramente la combinación de solar, litio y almacenamiento, donde realmente hemos sido afortunados nuevamente por la naturaleza, tanto con el litio como la concentración de solar, más la solución de almacenamiento, nos pone en una posición muy afortunada para poder liderar, por ejemplo, la transformación de las ciudades, y claramente eso pasa en uno de los puntos de transformación por la electromovilidad. Claro, porque además la demanda futura de bienes en el comercio internacional va a depender mucho de qué tan amigables o no somos con el medioambiente. Esa es una demanda que uno, hasta hace unos años atrás, o cinco años, diez años atrás, el tema medioambiental era como un estorbo, pues yo te lo digo como economista, cómo lo hacemos para crecer, que es lo más importante, y que el tema medioambiental no nos estorbe el crecimiento, porque en esa época los ambientalistas atacaban los buques, se colgaban de los buques japoneses de pesca. Hoy día como que ese mundo está un poquito más inserto y más claro respecto a cómo demandar este tema hacia el futuro. No solo claro, sino que además vamos a hacer anfitriones de la COP25, donde es de los eventos más relevantes a nivel global en temas de cambio climático. Lo que tú planteas, es muy interesante, hoy día la empresa está demandada desde múltiples lugares, y por eso de vuelta al tema de cómo armamos estos directorios, los gobiernos corporativos, es relevante, está demandada porque requerimos nuevas habilidades laborales, cuál es la nueva fuerza de trabajo. Y para el mundo agrícola esto también ocurre, qué sectores se van a automatizar, cuál es el capital humano que todos los sectores, que cada sector va a requerir, ahí tenemos un problema grande. Luego estamos demandados por la transformación digital. ¿Qué significa transformar digitalmente una compañía? ¿Cuáles son los niveles? ¿Cuáles son los niveles de inversión que tiene que hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Cuando hablamos de ciberseguridad, por ejemplo. Todos tienen la misma demanda de ciberseguridad, ¿qué activos debo proteger de ataques cibernéticos? Uno todavía escucha en los directorios que toda esta cosa de los TI, de los cibernéticos que vienen a pedir tanta inversión, todavía es como que no entienden bien la demanda. Sí, depende de la realidad de las compañías. Hay compañías que hoy día es prioritario entender qué activos deben proteger de ataques cibernéticos, y eso está ocurriendo. No todos los activos requieren la misma protección. Y la otra demanda grave es la que tú mencionas, que tiene que ver con... Se le exige hoy día a las compañías un modelo de desarrollo y un negocio sostenible. Y cuando digo sostenible, no solo en el tema medioambiental, sino que sostenible en una dimensión más amplia. Pero da la impresión que los directorios todavía no ven demasiado cerca esta transformación. No, no, no. ¿O estoy siendo demasiado crítico? No, yo creo que está bien ser crítico. Hagamos este programa un programa para poder hablar las cosas que nos preocupan y no tenerle... Yo creo que... Me encanta que seas crítico. Yo creo que hay un problema que tiene que ver, casi un problema estructural de nuestro país, y que lo he percibido desde hace muchos años trabajando, que cuando tú pones la palabra futuro, la gente dice, ¡ay, no! No me olvides del futuro, esa cuestión está muy lejos. Está muy lejos. Yo estoy aquí preocupado de mi negocio, la última línea, lo que va a ocurrir en mediano plazo. Y lo que pasa es que hoy día el futuro, con esta aceleración de la que estábamos recién hablando... Está llegando mucho más rápido. El futuro se adelantó. El futuro no se vive en el futuro, el futuro se vive día a día. Todos los días estamos viviendo el futuro. Nunca ha habido en la historia de la humanidad mayor concentración de disrupciones, de innovaciones disruptivas, en corto tiempo que la que estamos viviendo ahora. Entonces, esa idea que teníamos, que el futuro es algo que está lejano, es un error grave y que le puede costar la vida a muchas compañías. El futuro ocurre cada día. Es cosa de pensar cómo nos relacionábamos entre nosotros hace tan solo 5 años atrás o 10, y cómo hoy día la relación de las personas, las redes sociales, la manera en que hacemos los negocios y buscamos clientes, todo está cambiando muy rápidamente, pero yo, al igual que tú, tengo esa inquietud, no sé si debiéramos avanzar más rápido. Hay peligro de quedarnos rezagados. Y hay cuestiones como bien prácticas, quirúrgicas y prácticas, por ejemplo, en el funcionamiento de los directorios. ¿Qué tienen que hacer los directorios hoy día? ¿Ser unos validadores de la gestión y revisar el pasado o deben dedicarse prioritariamente a construir el futuro? ¿Es suficiente cuando el futuro ocurre todos los días que nos reunamos una vez al mes o tenemos que tener reuniones durante todo el mes distintas, comités? Yo recuerdo cuando recién partieron las FP, en los 90, había directores que se repetían en 10, 12 directorios, básicamente los ponían ahí para escucharlos una vez al mes, y hoy día eso es imposible. Hoy día el trabajo del director profesional es un trabajo de full time, donde tienes que involucrarte profundamente en los temas si realmente quieres construir con algo de valor en la compañía donde te han elegido. Así es. Por ejemplo, la ida a terreno. No me imagino un director de ninguna empresa agrícola que pueda dirigir eso de sentado en una oficina en algún barrio de nuestra ciudad. Tiene que ir a terreno. Que no conozca las plantas, que no conozca los lugares. Es conversar con los trabajadores, entender dónde están las plantas, cómo funcionan, cómo operan. En toda esa red de relaciones y de conversaciones de donde surgen las buenas ideas, las innovaciones y las buenas contribuciones. Aparte de la otra, yo no estoy negando que la otra es importante, pero ya lo otro no es suficiente. El debate político nos acompaña mucho todo esto, nos mantiene en una discusión demasiado alejada de esta transformación más concreta. Son objetivos distintos y los plazos diferentes. Los tiempos, de nuevo. Bueno, esperemos que podamos seguir pensando en esto con mucho más intensidad, ponernos más al día en estas cosas. Tu trabajo y tu labor, Claudia, en estas materias es altamente reconocido en nuestro país. Así es que te quisiera agradecer tu aceptación de esta conversación y esperamos vernos en alguna otra ocasión. Muchas gracias además por incorporar tantas mujeres a tu programa. Es una buena señal. Bueno amigos, esta fue Economía y Empresas en las pantallas de Campo Abierto Televisión. Gracias. 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 Gracias.